Cinematómico edición número 1, este 26 de octubre a las 20.30 horas, con cortometrajes de miembros de Atomo Network, una función especial de El Extraño Mundo de Jack y muchas cosas más por confirmar. Presentado por Atomo Network y La Zona Cero. Compra tus boletos en taquilla o en cinemanias.com.mx. Costo del boleto, 40 pesos. Cinemania, ¿vamos al cine? Cada año salen enormes anuncios de proyectos que Disney va a realizar. Desde películas de Marvel o de Star Wars o una nueva franquicia comprada o un servicio de streaming o incluso el reinicio de una vieja serie, ya es normal para nosotros oír a los ejecutivos de Disney diciendo que sus nuevos proyectos serán los más grandiosos que han hecho y que están completamente realizados con mucho amor y corazón y que van a cambiar nuestra manera de percibir las cosas y que van a cocinar y que van a curar el cáncer, etc, etc, etc. Algunos son grandiosos, otros se quedan cortos, pero esto es normal debido a que Disney es un gigante del marketing y de vendernos sus proyectos. Pero también es una empresa que comete errores, una empresa que ha lidiado con problemas de presupuesto y sobre todo una empresa que decide cancelar proyectos a última hora por diversas razones. Y uno de esos proyectos cancelados es la razón de este video y el recordatorio de que Disney no es perfecto. A continuación veremos 10 proyectos cancelados de Disney con un ligero twist. Este top está realizado del proyecto cancelado más antiguo al proyecto cancelado más nuevo, además de contar todas las razones por las cuales Disney decidió jalar el gatillo y no seguir con estas ideas. Disney considera a Steamboat Willie de 1928 como el corto que marcó el debut de Mickey Mouse, aunque ya habían aparecido Mickey y Minnie un poco antes en Playing Crazy, y ese mismo debut le trajo su fama. Hay una enorme cantidad de cortos fantásticos de Mickey en las primeras etapas de Disney, pero es más sorprendente la cantidad de cortos que se quedaron en papel o se cancelaron. Hay más de 50 cortos cancelados que incluyen aventuras de Mickey como un agente ferroviario, otro donde él es Cristóbal Colón, uno donde Donald trata de sabotear los trucos de magia de Mickey, otro donde Mickey, Donald y Goofy son decoradores de interiores, y mis favoritos, cortos bélicos de Donald en donde es un soldado espía de la segunda guerra mundial. Muchos de estos cortos tienen ideas que se rescataron en otras producciones de Disney como House of Mouse o los cortos actuales de Mickey Mouse, y la razón de su cancelación es debido a que los creativos y el mismo Walt Disney no los consideraban muy buenos o divertidos, aunque claro, hubiera sido muy divertido ver más cortos del Donald bélico. En 1946, T.H. White lanzó una novela en la cual una niña de 10 años huérfana llamada María, sufría de pobreza y de explotación por parte de una institutriz llamada Miss Brown, la cual le hacía la vida imposible por diversión, y no puede escapar de donde la tienen reclusa. Un día, María descubre una isla en medio de un lago en donde habitan lilliputienses, se hace amiga de ellos y aprende a defenderse y amar, porque poder del amor. Roy Morita en ese entonces era uno de los guionistas de El Caldero Mágico, película que estaba a punto de ser lanzada a cines y encontró la novela. Así que junto con el animador Andreas Della, decidió hacer unos cuantos diseños de personajes y convenció a los productores de El Caldero Mágico de apoyarlo. Al presentarle la idea a Roy, hermano de Walt, este apoyó la idea completamente, pero a Jeffrey Katzenberg, quien tenía un cargo mayor en la compañía, no le gustó tanto, y decidió despedir a todo el equipo involucrado en esta película, o sea, a la mayor parte del equipo que hizo El Caldero Mágico, porque la novela tenía algunas similitudes con tramas como las películas de Bernardo y Bianca. Por lo menos tenemos ahora los diseños de personaje. Cuando quien engañó a Roger Rabbit apareció en cines, se convirtió rápidamente en un fenómeno de culto, con mucho éxito en crítica y taquilla. ¿Por qué no explotar el fenómeno de Roger y hacer algo más? J. J. Abrams cuenta que en 1989, Steven Spielberg, productor de la película original, estuvo hablando con él sobre hacer una secuela y que ya estaban escribiendo el guión y le ofrecieron un trabajo dentro de la película. La historia es muy curiosa. Habla de la juventud de Roger Rabbit, en donde Vox Bonny, sí, Vox Bonny es el papá de Roger, y aparte cuenta cómo conoció a Jessica Rabbit. Cuando a Roger lo enlistan en el ejército, Jessica es secuestrada por nazis que la obligan a hacer promocionales y Roger debe salvarla. Sí, esto es muy raro y bélico. ¿Pero por qué se canceló? Spielberg realmente quería hacer esta película, pero ya había hecho la lista de Schindler y se dio cuenta de que si se burlaba así de los nazis con Roger Rabbit, su otra película sería duramente criticada, así que dejó el proyecto. A esta secuela la trataron de reescribir y hacer con CGI y de hecho la pensaron mandar directo a DVD, pero al final los costos eran tan elevados que se canceló. En la actualidad, Robert Zemeckis ha dado declaraciones en donde dice que quiere hacer realmente una secuela de Roger Rabbit, pero Disney le ha ganado mencionando que la compañía no tiene intereses en Roger y ya no les agrada tanto Jessica Rabbit como antes. Esta es una de esas historias trágicas. Roger Allers y Matthew Jacobs en 1994 tenían una idea grandiosa de una película basada en el imperio Inca. Era la historia de un emperador y un campesino que intercambiaban sus vidas para escapar de la rutina, mientras la bruja Isma intentaba invocar al dios maligno Inca, su pai, para destruir el sol y ser joven por siempre. Al descubrir el cambio del emperador a campesino, ella lo convierte en una llama y obliga al falso emperador a obedecerla. ¿Le suena algo familiar? ¡Oh sí! Es las locuras del emperador. Y no lo digo por ofender, ¿eh? ¿Qué? ¿Una llama? ¡Pero sí debía morir! Sí, qué raro. ¿Pero qué pasó para que Kingdom of the Sun se convirtiera en esto? Disney se encontraba en una racha artística gracias a Pocahontas, El Rey León y El Jorobado de Notre Dame. Y Michael Eisner, CEO de Disney en ese tiempo, había apoyado a Allers y a Jacobs, los cuales habían viajado a Perú para aprender más de la cultura Inca y estaban poniendo todo su amor en el filme. De hecho, Sting, el compositor de The Police, estaba escribiendo las canciones de la película. Pero los ejecutivos de Disney no estaban del todo convencidos. Ellos decían que el proyecto estaba siendo muy serio y muy costoso, aunque solo les había costado 30 millones de dólares, lo cual es muy poco para una película, que necesitaban un éxito en ventas y no una tibia recepción como la vista en Pocahontas, y que la película necesitaba más comedia. Los ejecutivos empezaron a presionar a Allers, quien en 1998 solo tenía un cuarto del filme hecho, y le exigieron tener la película lista en el 2000, porque tenían tratos con McDonald's y Coca-Cola. Allers pidió más tiempo, el cual le negaron, y decidió renunciar al proyecto. Los creativos de Disney decidieron entonces reescribir la película, hacerla más cómica, meterle más diseño, otros directores y escritores, lo cual molestó al equipo original, entre ellos al animador Andreas Deya y a Sting, quien vio como sus canciones fueron desechadas. Todos ellos dejaron el proyecto y así, las ideas pegadas con post-it metrajes reciclados se convirtieron en las locuras del emperador, que al final no fue un éxito en taquilla, y es la película con la producción más accidentada en la historia de Disney, siendo muy diferente a lo que se planeaba en Kingdom of the Sun. Otro de esos éxitos de Disney es El extraño mundo de Jack, o Pesadilla antes de Navidad, que es un mejor título, producida por Tim Burton, dirigida por Henry Selick, director de Coraline, y estrenada en 1993. Los ejecutivos de Disney en 2001 empezaron a considerar a ser una secuela de la película, pero querían adaptarse a los nuevos tiempos, y en lugar de usar stop motion, querían hacerla con los recursos del CGI. Estaba a punto de lanzarse a producción cuando Tim Burton apareció. Él cuenta que fue con los ejecutivos y les dijo que desecharan por completo la idea, debido a que el universo de Jack era algo que había que proteger, algo único, y que lanzar una secuela basada solo en dinero le quitaría la pureza. Así que todas las ideas de una secuela pasaron a convertirse en este videojuego de 2004 realizado por Capcom. Aunque bueno, en 2009 Henry Selick mencionó que él sí hubiera querido hacer una secuela. Pixar inicialmente no era propiedad de Disney, era solo un estudio afiliado a ellos, pero el contrato que tenían mencionaba que los personajes, nombres y películas de Pixar serían automáticamente propiedad de Disney y que Disney tendría el derecho de hacer lo que quisiera con eso. Los ejecutivos de Disney tenían muchas maquiavélicas ideas, como hacer secuelas de Monsters Inc o bichos para DVD, como hacen con todas las películas animadas que sacan, y bueno esas secuelas nunca resultan ser buenas, y crearon un estudio llamado Circle 7 solo para eso, por si la gente de Pixar se negaba a trabajar para ellos y empezaron la producción en 2004 de Toy Story 3. La trama de su filme sin Pixar mostraba a un boss que tenía un mal funcionamiento, así que debía ser enviado a Taiwán para que lo repararan, pero en lugar de repararlo, lo quieren destruir y reemplazar con uno nuevo, así que Woody, Rex y compañía deben ir a rescatarlo. A la gente que había trabajado en Toy Story anteriormente no le gustó esta versión, y Tim Allen, post de Woody, mencionó que no trabajaría en la película si la iban a hacer sin la gente de Pixar, lo cual trajo muchos conflictos. Al final, Pixar hizo un sacrificio enorme por sus personajes. Aceptaron ser comprados por Disney en 2006, con la condición de que solo ellos decidirían si harían secuelas o precuelas, que Circle 7 cerraría, y que Disney desecharía todas las horribles ideas de películas que habían tenido con sus personajes. Disney aceptó, y sus versiones de Toy Story 3, Monsters Inc. 2, y Buscando a Nemo 2, fueron desechadas, por el bien de la humanidad. Cuando Jeffrey Katzenberg fundó Dreamworks con Steven Spielberg, lo hizo más por venganza contra Disney que por otra cosa, porque no le dieron una promoción. Y aparte logró que filmes de Disney como The Wild o Bichos hicieran que la gente se preguntara si Disney le copiaba las ideas a Dreamworks, por sus similitudes con Madagascar y hormiguitas, lo cual puso una rivalidad tensa. Al final, Disney salió muy mal parado de esa rivalidad. En 2010, Disney y Pixar anunciaron Newt, la historia de dos salamandras que son forzadas a amarse por científicos para salvar su especie en peligro de extinción, a pesar de que se odian. Ya tenían el concepto y el arte y solo faltaba la fecha de estreno, y de pronto la cancelaron sin aviso un año después. El CEO de Pixar, Ed Catmull, dijo que la habían cancelado porque les parecía una mala idea, pero la verdad salió a flote. Rio, película de Blue Sky Studios de 2011, tenía una trama similar a Newt, solo que en Brasil y con guacamayas. Disney, temeroso de otro conflicto como el que tuvo con Dreamworks, decidió cancelar absolutamente el proyecto, pero hey, nunca admitió hacerlo por eso. Imagina que un día de 2009, te levantas, ves las noticias y boom, Disney acaba de anunciar que van a hacer un remake de la película de los Beatles, Yellow Submarine y que Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro y quien engañó a Roger Rabbit, la va a dirigir. Suena genial, ¿no? Ahora imagina que de pronto Disney dice que la película será 100% Motion Capture, como las películas de Beowulf y el Expreso Polar, una tecnología que en ese entonces no estaba muy bien desarrollada, a pesar de tener el talento de Zemeckis y que provocó que esas películas anteriormente mencionadas fueran duramente criticadas por los movimientos muertos de los personajes, y pues si no me creen solo vean esto. Zep, Zemeckis era un genio, pero fue muy necio con el Motion Capture y aún más intentando venderlo como la novena maravilla del mundo. La octava es el episodio del monoriel de los Simpsons. Sus cuatro películas usando esa tecnología, las otras dos que son un cuento de navidad y Marte necesita mamás, que no es dirigida por él pero soy producida, son muy malas y fueron muy costosas, lo cual provocó que Disney cerrara Image Movers, el estudio de Zemeckis dedicado al Motion Capture, antes de que se concretara Yellow Submarine. Así, los Beatles se salvaron por completo de lo aterrador que puede ser el Motion Capture. Hace mucho tiempo, Philip K. Dick escribió un cuento corto sobre una banda de elfos viviendo en Mississippi. Ellos son amenazados por trolls que viven en puentes y deben protegerse los unos a los otros, hasta que llega un humano llamado Calder quien lo rescata y ellos agradecidos lo convierten en su rey. Disney confiaba mucho en esta historia, así que los directores de Tierra de Osos, Aiden Blaze y Robert Walker fueron encargados de la dirección. Ambos lograron un arte conceptual fantástico, pero hubo demasiados errores en la producción. Su estreno sería en 2012, pero había problemas con la asignación del presupuesto y para 2010 Walker y Blaze dejaron el proyecto, el cual pasó a ser de Chris Williams, director de Bolt. Williams dejó el filme en 2011 debido a que no le estaban gustando los resultados y así el proyecto fue enlatado y abandonado. Disney no reveló nada de este proyecto, más que el arte, así que la trama, actores y demás están bien escondidos. Y aquí está la razón de ser de este video, el recién añadido a la lista de proyectos cancelados. Disney había anunciado Gigantic como uno de sus más grandes proyectos, valga la ironía, y pensaba ser una adaptación de la historia de Jack y las habichuelas mágicas, pero en España, donde Jack se hacía amigo de una niña gigante. En 2015 este filme fue anunciado y la codirectora de Intensamente, Meg Lefauve, haría su debut en la silla de directora y aparte esta película sería un musical al estilo Frozen, pero las cosas cambiaron de último minuto. Se especula que hubo problemas con creativos, porque el estatuto de Disney de este mes menciona que la idea de Gigantic no estaba funcionando y que es mejor concentrar las energías en un nuevo proyecto, aunque bueno, quizá el estreno de Ferdinand de Blue Sky, también ambientado en España, haya causado algo como el fenómeno de Newt. Gigantic sería la película que seguiría después de Frozen 2, pero ahora hay otro proyecto sin título a estrenarse en 2020, así que pues esperemos el anuncio oficial. Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí, en la Zona Cero.